gente cómo estamos qué tal una semana más y aquí andamos dándole el trabajo hoy día es martes hoy día la verdad que es el día martes y miércoles para mí son los días más flojitos en google que te suena cada o sea no muy seguidito no en cambio otros días a mí no paro me conecto y este pan 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 por eso incluso a veces quiero servido si no puedo así que ahora estoy aprovechando hacer vídeo porque justamente ahorita estoy haciendo un servicio estoy llevando una torta así después le hemos puesto la maletera y me estoy yendo a jesús maría ahorita estoy en surco saliendo surco paso por san borja y corto para ir hasta allá semana está bien curiosa porque como nunca como nunca casi todos los viajes de la semana pasada por no decir todos han sido con tarjeta o sea no he visto efectivo ya una miren no les miento de los 13 14 servicios que hago diario uno me habrá tocado en efectivo y mucho dinero me entienden pero la mayoría o sea la semana está maravillosa o sea ha tenido muy buenos ingresos pero la mayoría ha sido con tarjeta entonces qué quiere decir eso que recién hoy día martes a las 6 de la tarde voy a tener plata no saben en la semana pasada me fue bien pasé las tres cifras ya superé las tres cifras y casi todo lo que generado me lo van a pagar esta tarde a ver ahí hay una situación que es como para analizar no por un lado bien porque porque no me hace gastar mucho dinero en la semana o sea no toco ese dinero y cuando me depositan en los martes pues es como tener un sueldo no un sueldo entero ya que me depositan el martes imagínense recibir un sueldo que normalmente una gente un profesional incluso recibe al mes lo estoy recibiendo a la semana entonces acá hay una situación porque porque si bien cierto voy a recibir el dinero pero esta semana estoy echando combustible como se dice de mi bolsillo de cosas que yo tenía en casa no ahorrado me he puesto a pensar con los colegas que alquilan auto no algunos pagan semanal pero me imagino que hay algunos que también dan diario al dueño del auto no entonces es una situación ahora les entiendo pues no porque imagínense no recibir nada de ingresos y tener que hacer esos pagos o llevar dinero a la casa y todo diario pues es complicado si te depositan todo el miércoles no o el martes perdón entonces tiene su lado bueno y su lado malo que te depositen todo el martes no ahora si otra cosa por ejemplo ahí han habido semanas mire este burro ha habido semanas que por ejemplo dos semanas que yo no he tocado lo que me ingresaban los martes no y luego te das cuenta que has ahorrado pues no entonces yo creo que tuve con económicamente sabes que va bien cuando te depositan los martes y no lo tocas no mientras más tiempo no lo tocas te está dando cuenta que económicamente está bien no y luego y ese dinero en dos semanas tres semanas cuatro semanas lo que has ahorrado pues ya tienes una buena bolsa como para para invertir o hacer un gasto fuerte no esta situación me ha llevado a pensar de cómo podemos hacer nosotros los conductores para tener dinero extra no o sea no sólo depender de de uber o del aplicativo que hagas no cómo hacer para generar ingresos estando en acá mismo sentado conduciendo no por ejemplo yo he pensado hay un montón de ideas pero por ejemplo una es vender algún producto no cualquier producto que creas que se te imagina lo puede vender en el auto puede ser un producto que tú consigas o puedes ayudar a un familiar a una amistad a vender un producto no por ejemplo pones en el asiento posterior en la parte de acá atrás pones un cartelito bien hecho indicando no vendo por ejemplo algo que se me ocurre en mi el de abeja por ejemplo vendo mel de abeja puedes pedirlo aquí y pones una foto de la mel de abeja incluso pones el precio y varios clientes que nosotros movemos casi la mayoría tiene compromisos van a cumpleaños o para sus casas mismas y se les ocurre y te compran ahí ya está moviendo efectivo mente te lo compran y ya tienes como si se moneda como para tu combustible para tu gas me imagino que habrán cosas que se venden más que otras no entonces tienes que ir probando viendo qué es lo que lo que puedas vender otra cosa que puedas hacer bueno pero esto ya te requiere un tiempo extra es hacer servicios particulares no conseguirte una bolsa de clientes y por ejemplo estás haciendo ahorita uber por ejemplo yo estoy haciendo llevando un paquete ahora y te llama un cliente particular no agarras y eso sí le tienes que cobrar mucho más de lo que tú cobrar es en google para que valga la pena no tienes que incluir el tiempo que vas a ir hasta allá al recorrido a recogerla y a llevarlo a su destino entonces normalmente yo mis clientes particulares les pongo ese precio que incluye todo a pesar de eso pues me llaman no por ejemplo tengo vecinas que tienen miedo a a subirse a autos extraños y tanta cosa entonces van un poquito más en confianza no sobre todo cuando van al banco cuando van a hacer sus gestiones entonces ahí por ejemplo ahora no y me están pagando de tarjeta uber entonces ahora me llama mi vecina la llevo al banco y me paga en efectivo entonces ya tengo efectivo me entiendo entonces eso es otra otra cosa que pueden hacer para tener efectivo en mano sobre todo para los conductores que no hacemos taxi calle no por ejemplo yo no yo no recojo a pesar que tengo placada amarilla no recojo gente de la calle no me gusta mi forma de trabajar y negociando precios esas cosas no es mi estilo no me gusta la verdad hay colegas que va bien no bueno y me imagino que habrán más colegas así no que hacen uber o algún aplicativo y no les gusta recoger gente en la calle y ahí es donde si te pagan toda la semana en tarjeta pues ahí es donde no es efectivo entonces ya ya hay dos formas de generar un ingreso adicional no hay conductores que por ejemplo trabajan de los que son dueños de auto no trabajan en el día o unas horas y luego por las tardes se alquilan el auto por la noche se alquilan el auto es otra forma de generar ingresos no en mi caso mi auto anterior si lo alquilaba pero luego preferí que no preferí que no y los me tan fácil es darle pase y que pasen y todos avanzamos rápido no entiendo esa gente que les mete el carro para no que no avance así avanzaron ellos rápido avanzó yo rápido y los de atrás avanzaron rápido y no hay ninguna congestión pero bueno muchos no entienden otra forma de generar ingresos aunque éste no te va a dar dinero en efectivo en el momento pero si te va a ayudar mucho es afiliando conductores no si escuchan un sonido es porque prende el aire acondicionado la verdad que subí las lunas para que escuchen mejor pero ya me dio calor así que mientras pongo el aire un rato al menos hasta dejar este paquete y bueno otro otro tema que les puede generar ingresos como les decía no le va a dar dinero en efectivo en el momento pero sí te va a ayudar económicamente porque él te lo van a ingresar en un martes por ejemplo en la tarde es el tema de afiliando conductores no afilias conductores sea por redes sociales incluso en tu auto mismo no puedes poner como por ejemplo se me ocurre yo no lo he hecho pero me imagino que lo puedes hacer por ejemplo pones un cartelito y pones te gustaría conducir en un uber como yo o algo así y y pones no contacta conmigo o registrarte con mi código cosas así no les digo eso porque yo nunca he puesto un mensaje de de afiliar se me ocurrió pero no lo hice nunca pero si afiliado en si afiliado a dos nuevos conductores y conduciendo un uber en los dos casos lo mismo no yo agarre y les hacía servicio con un cliente cualquiera y me empezaron a preguntar mil cosas no la persona que te empieza a preguntar y qué tal te va cómo te va hay trabajo o no te da miedo o cosas así bien interesado en el tema pues esa persona créeme que está muy interesada en conducir en uber ya entonces por ahí le puedes preguntar no y yo me pasó eso no un chico y un señor fueron ya me preguntaban no voy a dar sus datos porque seguramente están los grupos de conductores también pero fue así no yo los llevaba y me empezaron a hacer preguntas y todo y yo respondí y como me gusta dar información y todo pues y siempre siempre hablando cosas positivas pues interesaron bastante no entonces yo agarré les dije no que eso es así ya sabes les expliqué todo cómo iba todo y les dice la pregunta la pregunta clave no les dije te gustaría conducir no porque te puedo afiliar con mi código no ya y si quieres te dejo mi número y te ayudo no a que empieces si tienes alguna duda o quieres que te enseñen las opciones y todo es la forma de conducir la mejor forma de conducir o los horarios darte información que que cualquier conductor que inicia eh agradecería tenerlo no entonces el aire me saca la garganta un rato entonces así así lo registré no y le di mi código y todo y chévere a mí me generó un ingreso me acuerdo de ese en en uno me generó 800 soles por registrarlo y en el otro me generó 600 soles y ya eh luego bajó luego volvió a subir y todo pero pero fueron ingresos no entonces ese dinero eh lo utilizo netamente para el auto no no lo toco para o sea no lo toqué para otra cosa no lo toqué para el mantenimiento para comprarle cositas eh para mantenerlo no el auto entonces ven esa es una forma de de generar ingresos otra forma que pueden hacer dinero que se me ocurre es esto lo que yo estoy haciendo ahora eh haciendo videos de youtube no pueden hacer videos de youtube de lo que sea de lo que quieran ya y y en mi caso por ejemplo estoy haciendo algo que estoy haciendo diario ¿no? que es de es el tema de de uber otras veces hago tema de fotografía que es lo mío que también eh trabajo en eso eh después puedes aprovechar eh no sé hacer videos lo que quieras por ejemplo el otro día lo puse en plan de broma en el grupo hay un colega que para poniendo fotos de que se fue a pescar que pescó ¿no? un pulpo o algo así creo que fue ¿no? un colega y todo ya eh me alegra la verdad y se lo puse en en plan de broma o sea no no es cuestión de ofender ni nada pero se lo puse en plan de broma y colega le digo si hay un grupo de que hablan de comida cosas así ¿no? pero eh pero chévere pues ¿no? que se genere su por ejemplo ese ese men se ha generado su lonchecito y ha comió lo que quiere y todo y les digo eso ¿por qué? porque podría aprovechar en hacer videos de youtube sobre eso ¿no? sobre pescar o sobre cocinar o algo así y y créanme hay seguidores ¿no? sería chévere por ejemplo que te llegues a generar con videos de de youtube un sueldo aparte ¿no? y dedicas más tiempo a cosas que te gustan hacer ¿no? por ejemplo el colega a ir a pescar estaría más tiempo pescando o haciendo cosas de tema de cocina ¿no? hay mil formas de generar ingresos esas son las que se me ocurren a mí ¿ya? pero eh me gustaría que ustedes comenten ¿no? ¿qué otras eh posibilidades de generar ingresos que te dé efectivo en el día o a la semana o al mes no importa pero que te genere ingresos ¿no? eh esos son los que se me ocurren a mí tengo algunos más pero no sé me gustaría saber qué piensan ustedes o qué opinan ¿no? eh ¿les parece buena idea hacer esas cosas? eh ¿a ustedes qué se les ocurre? eh bueno eh ahora sí voy a ir a dejar este paquetito estoy en el trayecto estoy unos 20 minutos y dejamos el paquete así que nada voy a subir este video hoy día posiblemente y ya me contarán eh ya me contarán sus sus ideas para generar más ingresos ¿ok? ya los dejo que me voy a meter turbo y salir de aquí chau